¡Aguanta pared, que lo que viene es pangarría! Chisme fresco a ti te dicen, pues tu lengua viperina Dispara sin tregua, sin paz ni medida Y es que todo lo comentas, yo desde aquí mucha inquina Eres tu chisme fresco, el rey de la envidia Siempre estás metido en lío, con tu lengua displicente Advertido a los amigos, los de verdad por hablar mal de la gente Vas fregando y él Y al que le queda el flu, o el sallo, que se lo ponga Chiste fresco, cizañero, tómalo como un consejo Ya cierra tu leta, vete en la envidia Estás metido en lío, con tu lengua displicente Escucha lo que yo a ti te digo Estás metido a los amigos, por hablar mal de la gente Vas fregando y él Y con quintero salsa, oye Agua palo, ey Oye lengua larga, basta ya de maldad Con ese veneno que destilas de tu lengua Llena de agresividad Oye lengua larga, basta ya de maldad Aparte el chisme, dime, dime y no deja la curiosidad Oye lengua larga, basta ya de maldad Que soy exitoso y tú no De comprenderlo no estás en capacidad Viste lo que te está ganando, mío Oye con atención Chisme fresco, mala gente No me confío de tu boca sonriente Chisme fresco, mala gente Pues el león antes de morder enseña los dientes Chisme fresco, mala gente Te voy a decir lo que significa displicente Chisme fresco, maldad Pantanero, apático e indiferente Dispare tu vida Nunca pensé que eso hicieras Que la mano que te dio de comer Tú mordieras Pregando, falta por tu tierra Que no, 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 tú no vas pa' la gozadera Pregando, falta por tu tierra Porque eres ciudadano de tercera Pregando, falta por tu tierra Dequilla a ti te hace sufrir de ceguera Pregando, falta por tu tierra Ser igual lo mejor que este que está aquí Es lo que tú quisieras Pero no, zapato grande que calzar papá Agarra tu pela Pregando, falta por tu tierra Gracias por ver el video.